¿Y por qué no fuiste al casamiento el viernes? Al casamiento era, ¿no? Primero, primero, no sabía que iba la doctora Elba. Segundo, no fuimos porque Barbie tiene muchos problemas últimamente. Está con Pozo, estamos... No la estamos pasando realmente de la mejor manera y ella obviamente... Tiene que disfrutar ahora, claro. No, no puedo, no, porque lo está disfrutando de una manera muy especial. Claro, tiene que cuidarse y disfrutar.